Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy tenemos a esta invitada, es la Max Dirtrack 650, llega con un nuevo motor, es el estreno de este motor de un cilindro pero de 650 cm3, ya subimos un escalón bastante importante y declara una potencia de 40 caballos, viene con esta estética muy especial, muy Dirtrack, si alguien conoce bien este estilo de competición sabrá apreciar los detalles y bueno, tiene detractores, tiene gente que le gusta mucho y vamos a ver que tal se comporta esta Dirtrack 650, acompáñanos ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a empezar nuestro análisis estético en este caso y el primer detalle, la controversia de esta moto es este panel para la iluminación en el que podremos configurar, aquí vemos por ejemplo que la tienda donde hemos cogido la moto, que son Eros 66, han puesto la pegatina, se puede decorar de muchas maneras pero bueno, siempre viene con el número uno, ahí puesto y bueno, si no conocemos mucho la competición del Dirtrack, es el estilo propio de estas motos ya que carecen de iluminación, es un circuito cerrado de tierra, entonces siempre llevan un panel con el número y punto, para adaptarlo al mercado y a poder venderlo, pues se mantiene este panel y se añade el faro, que en este caso es tipo lupa con tecnología LED, para largas, cortas, todo tecnología LED, pero de color amarillo, también podemos, si nos gusta la moto pero no nos gusta especialmente este panel, podremos también pedir un faro redondo clásico convencional, Si seguimos para abajo, otro detalle bonito de esta moto, son los intermitentes, son de pequeño formato, anaranjados, no se aprecian mucho y es verdad que la visibilidad no es muy notoria, pero quedan estéticamente muy bien, Y por último, tenemos guardabarros de metal, de pequeño formato, en el color negro que también veremos luego en el resto de elementos decorativos, y poco más, los neumáticos, muy importante, Tienen un diseño bastante curioso, tienen dimensiones en la parte delantera de 120, 18 pulgadas, y estos neumáticos Kenda, podemos decir que son mixtos, muy estilo de ir track también, Que bueno, en tierra, ahora veremos que tal van en tierra, pero en autovía, en carretera, van bien, no muestran mucha vibración, así que creo que no son lisos, No tiene tanta ventaja como un liso en asfalto, pero puede dar juego en un uso mixto, si seguimos por el lateral, Vemos toda la línea estética que sigue, tiene un depósito muy similar al resto de la gama de Mas, en este acabado gris pastel, con detalles en la pegatina de Mas, en negro y blanco, El tapón metálico, con bisagra para abrir, pero no bisagra para mantener el tapón abierto cuando echamos gasolina. Si seguimos el depósito, tenemos este asiento, con una forma continuada, con unas costuras que van hacia la parte del colín, Tiene un mullido bastante decente, aunque aparenta más de lo que luego es, y si vamos a hacer bastantes kilómetros, podemos resentirnos un poco, Pero bueno, dentro de lo malo, es un asiento cómodo, y para ir a trabajar y demás, de sobra. Luego tenemos esta tapa de colín, que cubre el asiento, le da un aspecto bastante racer, bastante llamativo, Y un detalle muy bonito, que ha conseguido más, es integrar el piloto trasero, que ya utilizan en otros modelos, dentro del colín. Así que da una sensación de cohete, por la parte trasera, que le queda realmente bien, tiene tecnología LED, Y luego, por normativa, tenemos un pequeño guardabarros, también en un acabado metálico negro, Y para dar otro aspecto más deportivo, han decidido poner el porta matrículas en la rueda. Esto también tiene sus detractores, su gente que sí le gusta bastante, pero yo creo que va acorde con el diseño de la moto. En la parte trasera, tenemos neumáticos también Kenda, con el mismo diseño, y 18 pulgadas, también en la parte trasera, como he dicho, Y un ancho de 130 pulgadas, si seguimos hacia abajo, vemos el bloque motor. Aquí es donde da la señal de que llevamos una moto bastante más potente, más gorda. Cuenta de un solo cilindro, pero ubica a 600 centímetros cúbicos. Es un motor que luego veremos en movimiento cómo funciona, pero me ha gustado mucho, y tiene muy buena pinta, Y creo que sube un poco el nivel al resto de más que ya conocemos. Como vemos, con mi 1.74 llego perfectamente al suelo, pese a ser una moto que engaña bastante, Con sus 18 pulgadas en las ruedas, y un asiento bastante elevado, y el ancho de las tapas, Se llega bien, la posición es muy cómoda, y el manillar nos facilita mucho la conducción. Y nada, ya hemos visto toda la parte estética de la moto, así que solo falta ponernos en marcha. Vamos a ver qué tal. Pues aquí vamos, estamos probando ya la 650 Dirtrack. La zona de baches, se comporta bien, aunque como vemos, la suspensión no es muy, muy, muy para baches, Tiene poco recorrido, pero se defiende, podremos tirar de bache de vez en cuando. Bueno, vamos a la realidad, por mucha estética de Dirtrack que lleve, la gente la usará mayoritariamente por ciudad, para ir a trabajar, para pequeñas rutas. Y ahí vamos. Como veis, estamos con clima bastante lluvioso, húmedo, ahora mismo no llueve, pero ha estado lloviendo por la noche. Y ya nos ha dado un par de sustos en curvas que no parecían dar mucho problema, y nos ha culeado un poco detrás. No es que agarre muy bien estos neumáticos, recordemos que son mixtos, son un poco de taco, entonces es normal que no se adhieran igual al asfalto. Bueno, voy a empezar a hablar del motor, es un monocilíndrico de 650 centímetros cúbicos, y declara una potencia de 40 caballos a 6.000 revoluciones. Tiene mucha elasticidad, es un motor muy reactivo, ya sea por autovía, por carretera secundaria, funciona muy bien, llega a velocidades máximas muy por encima de lo permitido, y va cómodo. A 120, 120 y algo, podremos ir en sexta a 5.000 revoluciones como mucho, por lo tanto siempre le queda bastante que estirar, y no irá nada forzado. Otra cosa que me ha gustado son las vibraciones, se han contenido bastante, y a esas velocidades incluso, que ya la moto va un poco más tirante, notamos un poco de vibración en el manillar, pero nada del otro mundo, es normal, los retrovisores no vibran en exceso, y por lo tanto podremos ver por ellos bien. Creo que está muy refinada esta más, en comparación con lo que nos tienen acostumbrados, o otras marcas de este estilo. La posición de conducción es muy buena, tenemos un asiento bastante cómodo, con buen mullido, y un manillar que nos permite ir con la espalda recta, como ya he dicho antes, y una forma de track bastante leve, pero que nos da una sensación de anchura en la posición de hombros, que os gusta bastante, la verdad. Dentro de esta postura de conducción, tenemos el cuadro de instrumentos, muy pequeño, totalmente digital, han optado por ello, se lee muy bien, tendremos la velocidad, tenemos parcial de kilómetros recorridos, indicador de combustible, revoluciones, tiene toda la información necesaria. La única pega, al llegar la noche, la retroiluminación que tiene el propio panel, no es muy regular, no está bien definida, y tiene zonas de mucha luz, y otras que le cuesta un poco más aclararse, nunca mejor dicho. Pero bueno, en general está muy bien. El cambio de marcha va muy suave, es verdad que al meter las marchas, tenemos una unidad que tiene apenas 800 kilómetros, y está en pleno rodaje, por lo tanto, tampoco está muy fina, las marchas le cuesta entrar un poco más, pero nada fuera de lo normal. Tenemos una transmisión bastante buena, de 6 velocidades, bien escalonadas, es suave, si es verdad que no es un cambio muy rápido, tampoco se espera eso de esta moto, porque no es una moto para transmitir esa sensación de velocidad, que no, esta es una moto de paseo, que cumple muy bien, eso sí, con aceleraciones, tiene buena frenada, tiene unos discos muy buenos, ventilados, muy bien, y con ABS, obviamente, como exige la normativa, y otro detalle que no he comentado antes en el análisis en parado, es que tiene aquí un botón en el manillar, en la parte izquierda, donde podremos desconectar el ABS, por lo tanto, más sigue queriendo que te metas en el campo, y que pruebes un poco, gracias a que tampoco tiene un control de tracción, ni nada, es una moto bastante pura, y con el ABS desconectable, pues podremos hacer más el cabra por caminos de tierra. Por último, los consumos, los consumos, de momento, no han estado mal, el cálculo que llevamos, tampoco llevamos muchos kilómetros hechos, pero sí nos ha dado tiempo a tener que repostar, y la verdad es que han estado bastante contenidos, hemos usado la moto por ciudad, sobre todo, aunque también hemos cogido bastante autovía, algún puertecito, y se han situado el consumo, lo hemos calculado más o menos, y está en 4 litros, y mucho, 4,8, pero bueno, seguimos diciendo que es una moto que se usa de prueba bastante, que digamos, no ha tenido una vida natural normal, ya que desde el principio, antes del rodaje, ya se ha puesto a un ritmo bastante alto, y puede confundir, pero bueno, si vamos a un régimen normal de vueltas, vamos cómodos y tranquilos, se puede acercar, supongo que a los 4 litros, fácilmente. Bueno, pues hasta aquí la prueba de esta Mass Dirtrack 650, es una moto muy bonita, que va de maravilla, sin duda es el mejor motor que ha sacado más hasta la fecha, y una estética que llama la atención por donde quiera que va. Tiene buena estabilidad, buenos frenos, buen motor, buena iluminación, un puesto de conducción muy cómodo, y un precio que, bueno, para algunos será algo alto, pero son 5.600 euros, redondeando, y es un precio por el que se paga una moto con estilo propio, con personalidad, y con un motor suficiente para hacer muchos kilómetros, ya sea por autovía, por carretera secundaria, por ciudad, así que es una moto muy, muy completa. Agradecemos a Más España y, por lo tanto, a Eros 66 por la cesión de esta unidad, y a vosotros, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Supermotor Online, darle a la campanita para activar las notificaciones, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y no olviden, sobre todo, visitar el blog de supermotoronline.com. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!